hola amigos bienvenidos a rey pollo hoy les quiero enseñarles a ustedes cómo es el proceso de vacunación de nuestros pollitos estos pollitos tienen ocho días amigos así que vamos a proceder a vacunar les vamos a proceder a vacunar a todos los pollitos así que acompañen amigos acá están estos hermosos pollitos miren amigos y se fue bueno estimados amigos para vacunar a nuestros pollitos necesitamos la vacuna y también necesitamos alcohol para desinfectar nuestras manos para proteger de bacterias que podemos contagiar a los pollos los pollos hasta los 15 días tienen que estar bien cuidados estimados amigos después de los 15 días ya el cuidado no es tanto pero hasta los 15 días tiene que tener un cuidado bastante bastante bien para que los pollitos no se enfermen nosotros criamos estimados amigos acá en rey pollo pollos de un día de nacido criamos nosotros así que estimados amigos sigan viendo el vídeo si les gustó ya saben suscríbanse nomás al canal y acá les vamos a compartir de todo un poco estimados amigos cada vacuna viene para siempre listos vamos a proceder a a preparar la vacuna ya vamos a estar indicando para que no más sirven estas vacunas para que enfermedades no más procedemos a vacunar vamos a tomar el primero miren estimados amigos procedemos acá a mezclar el líquido con el polvo y le ponemos esto de aquí y le volvemos a tapar y esto amigos la vacuna tiene que estar bien fría así que le ponemos aquí tenemos nuestro nuestro hielo vamos a preparar otra vacuna esta la tapamos y está lista nuestra vacuna estimados amigos miren estas son las vacunas de los pollitos vamos a dejarla ahí en hielo vamos a recoger todo esto ese es el primer proceso estimados amigos preparación de las vacunas ahora ahora se viene la segunda parte que vamos a proceder a prepararle a prepararle a separar de los pollos para no confundirnos estimados amigos así que acompáñenme amigos esta vacuna está lista acá tenemos nuestros pollitos tenemos así miren estimados amigos ya los pollitos cuando van creciendo nosotros seguimos ampliando su su cama y cuando van a ciense grandes ya van llenando aquí como vienen de un día de nacidos es la razón que nosotros tenemos acá a nuestros pollos así en un espacio reducido tenemos también con con esto de aquí que es la campana para darle el calor que ellos necesitan para poder desarrollarse bien los pollitos necesitan una buena calor es la razón que nosotros tenemos acá con campana ya después de las de la segunda semana a los pollitos nosotros ya le procedemos a a quitarle la campana solamente trabajamos ya con lo que son las cortinas ahí si comenzamos a bajar subir las cortinas por eso por ahora está todo tapado las cortinas están bien arriba entonces eso es todo el proceso estimados amigos así que sigan viendo y acompañen a vacunar estos pollitos listo estimados amigos ahora sí vamos a echar los alcohol vamos a vacunar al primer pollito estimados amigos vamos a ver estos pollitos tienen ocho días estimados amigos como ustedes pueden ver estimados amigos de este es el proceso de vacunación de los pollitos esta vacuna es contra la newcastle y la bronquitis que normalmente a ellos se les da entonces es para prevenir la bronquitis para que no estén como dicen por ahí para que no esté roncando los pollitos después a veces los pollitos cuando no son vacunados se enferman y como nosotros tenemos bastantes clientes que normalmente entregamos en la sierra por eso nuestros pollos van siempre vacunados para que hagan unos pollos de calidad y más todo para brindarles un bienestar para ellos también un bienestar saludable para que ellos estén saludables para eso se les vacuna estimados amigos hasta la primera dosis de aquí dentro de dos semanas damos otra dosis de vacuna y normalmente bueno se puede vacunar hasta tres vacunas pero nosotros siempre entregamos nuestros pollos con dos vacunas así que esto es la primera dosis y de aquí dentro de dos semanas vamos a vacunar les nuevamente vamos a proporcionar otra dosis de vacuna entonces de esos amigos luego de vacunar nosotros normalmente igual le damos por tres días le damos una vitamina muy diferente como ustedes pueden ver estimados amigos hemos culminado con la vacunación es de esta manera que nosotros prevenimos algunas enfermedades de nuestros pollitos acá en rey pollo estimados amigos ahorita como culminamos ya la vacunación vamos a proceder a ponerles una agua vitaminizada para ellos por tres días amigos luego de los de los tres días continuamos con otra vitamina normalmente nosotros hasta las tres semanas ponemos agua vitaminizada agua limpia la cama tiene que estar bien seca de nuestros pollos para que no se nos enferme sobre todo la higiene del área de ellos tiene que ser bien limpia estimados amigos como ustedes pueden observar nosotros hemos culminado de vacunarles estimados amigos después de la vacuna vamos a proceder a ponerle esta 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 vitamina de aquí durante tres días normalmente nosotros como son pollos pequeños todavía ponemos un litro de agua un litro de agua y ponemos 20 gotitas de esta vitamina como ustedes pueden ver amigos todo tiene su proceso para criar pollos también vamos a poner esta agua agua fresca muchachos vengan al agua fresca agua fresca muchachos ahí están nuestros pollitos tomando agüita amigos ya lo vamos a seguir de acá para que tomen agüita bueno estimados amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por mirar gracias por llegar a este canal esto es nuestro emprendimiento señores ya lo saben estimados amigos a partir de la semana 3 nuestros pollos salen a diferentes partes de la sierra ecuatoriana por supuesto nosotros entregamos en cañar en biblia y a las personas que desean pueden hacer su pedido ya lo saben escriban no nomás internamente a los números que está en la descripción del vídeo para obtener pollos de calidad ya los han estimados amigos nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima chao la próxima chao